Apenas a 40 minutos de la ciudad de Asunción, en un lugar rodeado de lagos que dan nombre a este precioso hotel. Así que señoras y señores, sean todos bienvenidos a Los Lagos Resort en la bella ciudad de Capiatán. Bueno, una de las cosas geniales que se puede hacer aquí en este hotel es justamente el paseo por el lago. Ahora, Los Lagos se llama por eso y realmente es espectacular y venir con los niños, venir con la familia es una experiencia linda, es una experiencia genial. Aquí está, me gusta remar Gota, ¿cansa un poco? Sí, hasta que me duele espinatal. Bueno, estamos disfrutando realmente de este hotel, realmente les digo, muy muy lindo, vale la pena venir a disfrutar de estas cosas. Bueno, muy bien, estamos acá en el desayuno, la comida acá es muy rica, en serio, de verdad es muy rica y el desayuno también es muy rico. El sistema es, bueno, un sistema buffet, pero que se entra de a tres personas, o sea que sí que hay mucha gente, si uno espera un poquito. Pero bueno, se entiende que estamos en pandemia y siempre ese es un problema, yo siempre recomiendo que la gente venga a disfrutar temprano y entonces se evita la aglomeración. Pero bueno, yo me bajé más o menos a las nueve de la mañana y ahí había un poquito de gente, pero súper bien, la comida es riquísima y muy recomendable. Yo les dije, este tema de la relación costo-beneficio de la comida con el precio aquí es genial. Bajo esta mansa lluvia me despido del hotel Los Lagos Resort aquí en la ciudad de Capiatá. Una experiencia realmente interesante y nos encontramos en algún otro programa, en algún otro lugar. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!